José Merlo, padre del preso político Scania Merlo, afirma que tiene la esperanza de que pasará Navidad junto a su progenitor fuera de la cárcel, al igual que los más de 160 presos políticos. Nuestro proyecto y nuestra esperanza y fe en el Señor Jesucristo, estamos que, va a tardar el 22 de diciembre, tenemos que estar afuera, todos los presos políticos tienen que estar afuera, con la fe en Dios, y lo que hemos escuchado, no tenemos nada oficial, pero sí se rumora que hay posibilidades que nuestros presos políticos salgan y estamos esperando el milagro de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene la llave, decir que van libres y estamos esperando el milagro de nuestro padre para tener a nuestros hijos libres. Merlo denunció la retención del expediente por parte del juez que lleva su caso. Verdaderamente, en lo que respecta de salud, está en regular, ya que se nos dio el acceso a los medicamentos que necesitaba, vamos a esperar los resultados, ¿verdad?, del tratamiento, y con lo que respecta a su retardación de justicia y los malos procedimientos de la justicia en este país, siguen afectándose, ya que son nueve meses de que fue condenado y se introdujo la apelación y el verdugo Altamirano sigue reteniendo el expediente de él en su escritorio, no permitiendo que dé paso a seguir la apelación. Ocho meses que estamos esperando la apelación y es hasta la fecha la resaltación de justicia del Poder Judicial es implacable en contra de los presos políticos. Scania Merlo fue condenado a cinco años de prisión por supuesto delito de robo con fuerza y fue capturado el pasado 6 de noviembre. Noticias 12, Darlen Tellez.